Hola que tal queridos amigos les doy la bienvenida una vez más a un episodio más del análisis de Forex. Mi nombre es Jay Flores y en esta ocasión para hacer un análisis de unos 10 pares para lo que esperamos la semana de junio, bueno hoy es junio 14 2020 voy a iniciar una vez más haciendo los vídeos en español ya que había estado haciéndolos totalmente en inglés algunas personas verdad nos hicieron el nos preguntaron que si podíamos seguir haciendo algunos en español ya que se benefician de ello y así lo vamos a seguir haciendo haré vídeos en inglés y también en español tal vez al mismo vídeo pero verdad en los dos idiomas el sistema que estoy usando todavía Triple Arrow System y esta semana salió la compañía con un nuevo sistema llamado también el Triple Arrow pero se llama Simplicity, el Simplicity lo hacen más sencillo te salen tres flechas tú vas a mirar que estés dentro de este recuadro que le llaman el Hudson, tú miras que esté cruzando que apenas esté saliendo verdad es muy bueno y tú entras al mercado y por abajo normalmente cuando el mercado llega aquí ya llegas a un buy zone entonces ya hacia dónde hacia hasta dónde vas a llegar tú es tu decisión pero así es como trabaja el sistema si quieres adquirirlo te recomiendo 100 100% es buenísimo no hay nada más fuerte que esto hay personas que no les gustan los indicadores pero estos indicadores si saben leerlos correctamente interpretarlos te puedes ver a ganar bastante bastante plata cada semana y si tú lo compras bajo mi enlace yo estoy dispuesto a ayudarte a verdad me sentaría contigo virtualmente verdad 30 minutos no ocupas mucho tiempo más si ya tienes cierta experiencia en forex entonces eso te ayudaría bastante puedes hacer un análisis muy muy fuerte muy rápido muy efectivo con esta herramienta dejaré todos mis links debajo de esta información para de este vídeo perdón para que ustedes puedan tomar ventajas se comunican conmigo lo compran y yo les estaré ayudando a interpretar cómo leer la herramienta muy bien vamos a iniciar esta semana con el audio es di en el verdad en el diario siempre nos damos siempre mostrar el diario para saber el tren el tren está hacia arriba aquí estamos viendo un supuesto pullback hasta el momento no entonces vamos a ir hacia abajo esta semana llevamos en una hora está por completar la estructura de él en una hora entonces tal vez veamos algo parecido a esto tal vez el mercado baja una vez más y luego suba en las dos posibilidades una vez más para luego volver a subir pero después de este movimiento después de este movimiento buscaremos las ventas para continuar con esa tendencia en cuatro horas tal vez a estos niveles a estos niveles verdad esa es la dirección del mercado para esta semana disculpen si no se me quedan estas rayas estoy teniendo un poquito de dificultad porque cuando cambio de par se muchas veces las enseñan al siguiente par entonces ya tengo que borrarlas y se borran también aquí si ustedes saben cómo arreglarse el problema y poder ayudar estuviera muy agradecido sé que tiene que ver algo con con el series verdad pero no he podido encontrarlo todavía bueno vamos a ir al ncd usd lo que esperamos es algo muy similar verdad estamos todavía en un uptrend en una tendencia alcista estamos en un pullback si vamos en una hora igualmente ya comenzó verdad su estructura de una hora entonces tal vez llegue aquí tal vez llegó un poco más alto vamos a esperar esta semana después de eso podremos después de eso podremos vender verdad esta moneda ncd usd euro usd el euro dólar el euro dólar de una manera estamos en un uptrend muy claro retroceso de cuatro horas también igual de la misma forma vamos a una hora y el precio va a ser verdad un movimiento alcista después de eso buscaremos ventas entonces sería este movimiento de ventas así después de completar este movimiento de acá muy bien permítame ir hacia atrás no parece que ahorita está trabajando normal ojalá que ahí se queden ya esas esas rayas verdad bueno hasta ahorita estamos bien vamos al usd cat usd cat en el diario vamos en una tendencia bajista estamos en un claro pullback en este pullback ya está muy extendido va a ser un movimiento bajista y luego continúan hacia arriba para terminar su pullback entonces este es un movimiento de una de una hora si tú tienes el triple arrow es cuestión de esperar de que termine este movimiento para buscar las compras hacia arriba muy bien muy bien gp usd también ya lo tenemos marcado en gp usd todavía estamos en un movimiento alcista estamos en medio de este pullback a lo que vamos a esperar a una hora es mejor es que nos de la entrada hacia arriba permíteme hacerlo un poco más pequeño o mover esto para el lado izquierdo para poder verlo a buscar este movimiento ya sea tal vez llegue hasta acá verdad pero buscarlo y luego buscar a nuestras a buscar una venta en cuatro horas en cuatro horas después de las cuatro horas tenemos que tener cuidado porque nos iremos continuando nuestra tendencia original hacia arriba muy bien usd jpy en usd jpy tenemos este movimiento de aquí la tendencia es alcista vamos a cuatro horas en cuatro horas terminó su estructura de pullback y ahora estamos en un movimiento alcista permítame hacer esto un poco más grande entonces vamos a una hora para ver cómo se mide este movimiento muy bien este movimiento en una hora yo esperaría que me dé una señal por acá para poder esperar otro pullback y buscarla y buscarla y buscar las las compras ahora claro que hay oportunidad en estos pequeños movimientos solamente que tienes que tener cuidado en tus ventas vamos a mirar este patrón de aquí permíteme 15 minutos entonces mira este patrón de aquí te ofrece claro puedes vender puedes vender verdad hacia abajo pero tan solamente digamos si tomaras la mitad serían 30 pips no más de 50 pips estaría de aquí porque luego después estaremos buscando las compras en el usd jpy y estoy yendo rápido porque quiero hablarte un poquito de simple ser y un poquito usd chf estamos en un muy en una tendencia alcista en cuatro horas todavía estamos en este movimiento alcista es muy probable que empiece aquí un pullback de una hora vamos a 30 minutos en 30 minutos ya empieza a enseñar ese pullback entonces ten cuidado puedes aprovecharte de este movimiento también vaya a 15 minutos aprovecha este movimiento hacia abajo luego cuando termine el movimiento de 15 minutos aprovechalo hacia arriba simple y sencillamente puedes aprovechar cada movimiento con esta herramienta es increíble muy bien vamos a 4 horas otra vez ahora en cd lo estoy haciendo lo más rápido posible amigos para no perder mucho tiempo disculpenme un momento si estoy grabando bueno espero que esté grabando el diario vamos hacia arriba empezamos aquí un un pullback ahora no sabemos todavía si este ya es la reversa totalmente del diario un movimiento gigante y vamos a intentar aprovechar todo este movimiento bajista de que estamos hablando de que estamos hablando señores estamos hablando de 570 pips claro es un trade swing podemos estar ahí un mes un par de meses pero aprovechamos bastante muy bien entonces ya comenzamos ahí una reversa o pullback ahí está entre comillas todavía entonces aquí en cuatro horas todavía no tenemos la señal que nos diga que ya empieza a devolver fíjate Simplicity aquí nos dio la señal esta semana y Simplicity entregó 80 pips en ese movimiento en cuatro horas bueno en una hora ya tenemos la señal en una hora recuerde que todo lo que se da en las horas time frames más pequeños se va dando en un time frame más grande entonces en una hora ya nos está entregando una compra en una hora ¿qué haremos? bueno lo mejor que podemos hacer es yo lo que haría en esta situación sería ponerme una línea de tendencia si vuelve a romper el precio hacia arriba yo compro aquí en esta área de hecho estaré comprando esta esta moneda por irme verdad por algunos pips porque en cuatro horas pues si tenemos nos va a dar un un retroceso yo creo por lo menos aquí que y vamos a encontrar la tendencia hay que tener eso en mente por favor si no entiendes el mercado es mejor no entrar en contra 150 pips podemos agarrar unos 100 120 pips sin ningún problema después de eso increíble va a vender vamos por otros hundreds of pips cientos de pips hacia abajo también CHFJPY vamos en un movimiento todavía tenemos la tendencia si está aquí estamos en un pullback en una hora está por comenzar su pullback hacia arriba podemos verdad una vez que nos marque aprovecharnos de este movimiento después de este movimiento vendrá la venta hacia abajo muy bien voy a quitar este rayo porque confundo un poco esto es algo así en una hora muy bien vamos a gpcat el gpcat vamos en un movimiento alcista cuatro horas aquí terminó bueno no quiero decir que ya terminó vamos a verlos en una hora bueno puede ser que si terminó su estructura en una hora vamos a esperar a que termine su estructura de una hora ya que tengamos por acá las triple arrows entonces comprar hacia arriba muy bien esos son diez pares queridos amigos esta es la idea para esta semana lo que quería y quiero enseñarles es esto el sistema de Simplicity voy a quitar todas las flechas en este momento el pequeño arrow y también el big arrow para que veamos cómo trabaja el sistema de Simplicity el sistema de Simplicity trabaja de la siguiente manera tú vas a tienes estos recuadros los cuales se llaman hot zones normalmente tú vas a buscar ventas en esta área y vas a buscar compras en el área en el hot zone de abajo también tienes estos indicadores acá abajo que se llaman el surfador entonces antes de comprar tú vas a verificar que por ejemplo aquí te salen las tres flechas tú tomas tu cruz a líneas si miras que en en time frame en un time frame pequeño que es el surfador más pequeño y está en rojo está cambiando para rojo y en el time frame grande también te dice que está en rojo entonces te da la confianza es decir va a ser un movimiento bastante fuerte entonces entonces puedes vender así de sencillo pero preferiblemente que las las tres arrows estén muy cerca del hot zone porque si ya está muy cerca acá abajo verdad no te conviene porque esta va a ser ya un pullback que es lo que es lo más probable y ahí podrías perder tu trade entonces aquí todavía es un área muy buena yo diría que a la mitad para abajo todavía puedes vender pero si ya te están las triple arrows muy cerca de aquí ya no es un buen trade muy bien quiero que te des cuenta si tú solamente te guías por este triple arrow ok este tiene este indicador tiene algo muy especial este punto que está aquí que se llama el evidence dot o el punto de evidencia para decirte que aquí salieron triple arrows pero este trade no trabajó entonces esto te puede ayudar a ti verdad te puede ayudar en el sentido de que ok entonces yo puedo hacer backtest o puedo probar este sistema para ver cuántas de las señales trabajaron en el pasado muy bien vamos a hacerlo entonces si yo me voy a ir aquí miré aquí y aquí me dio la señal entonces la entrada es aquí tengamos en cuenta tengamos en cuenta la verdad que que si estuviera la señal acá muy cerca yo no entro porque pues en esta área ya es área de ventas no entonces pero si entro aquí puedo irme por algunos pips entonces sería mi entrada aquí mi stop loss siempre ya sea por debajo de esta línea de resistencia o por o por el high por el low anterior muy bien esto se fue así luego se fue un poquito en contra 100 pips pero si me mantuve pues entrego ahí 130 pips aquí es una señal obviamente entonces este trade no lo vamos a contar como ganado porque está muy muy dudoso no vamos a seguir hacia atrás ok entre medio creo que me entiendan entre medio de esta señal y esta señal no hay un punto de evidencia no hay no hay evidence point entonces que me dice eso que esta trade fue un buen trade entramos aquí tan solamente siguiendo esas esas veces ok entramos y esto nos entregó 100 161 pips aproximadamente o si te saliste aquí a lo mejor te esperaste mucho y saliste acá aún así te entregó bueno 90 100 pips entonces ese fue un buen trade aquí este fue un buen trade corto pero pues un buen trade al final en verdad nos entregó aproximadamente 50 pips 40 50 pips entonces digamos dos buenos trades ahora vamos al siguiente aquí está una una señal y acá está la otra y no tenemos evidence point eso quiere decir que nunca salió la señal sino esta señal aquí entonces si tomamos ese trade por lo menos aquí nos entregó 380 pips y no me salgo hasta que salga la la señal en contra entonces ya vamos bastante nomás solamente siguiendo esas tres flechitas aquí no sé verdad dependiendo a veces si el Hudson estaba aquí tal vez yo no hubiera entrado aquí pero normalmente a las que a mí me gustan son las que el la EMA está cerca verdad de donde del punto alto y cruzan ahí esas son muy buenas oportunidades porque tiene bastante espacio pues digamos que tomamos esta nos arriesgamos y nos entregó 150 a la punta de acá 165 puede ser que te haya salido aquí y 90 pips sin ningún problema este es un trade ganador obviamente ya sabes por qué porque no tenemos el punto de evidencia vemos que entramos acá 200 200 pips sin ningún problema sin ningún problema aquí otro trade ganador digamos acá 240 y tantos pips con el que tomamos ventaja de la mitad de todos son muchos muchos pips aquí una que acá 149 pips con el que tomamos esta nos fue en contra un poco no hay punto de evidencia vemos si tú te saliste aquí 570 increíble increíble tan solo y picar en una hora si yo me dedico toda la semana a tomar esos trades la evidencia hasta el punto de ahorita es que sería un ganador sin ningún problema vamos a seguir probando porque acaba de salir esta semana pero lo que se mira o sea no se puede negar no ahí está te repito cuando una de estas señales que sale y no trabaja sale un punto sale un punto sale un punto que se llama evidence todas estas señales entregaron muchos pips muchos pips bueno te lo recomiendo amigos si tú estás batallando con el forex inmediatamente ve y cómpralo yo te enseño a usarlo cómpralo bajo mi link y yo no te voy a enseñar la compañía a mí a mí me paga verdad aproximadamente 90 100 dólares cuando alguien compra el link entonces yo con gusto te puedo ayudar yo no te voy a cobrar miles de dólares por enseñarte a leer esta herramienta de hecho te la enseño cada semana pero no voy en detalle me gustaría enseñarte a cómo hacer top down analysis y acción de precio muy sencillo yo te puedo analizar un mercado con esta herramienta un par perdón en segundos 20 15 segundos yo te puedo decir hacia dónde va entonces creo que si quieres aprovecharte te lo aconsejo mucho dejo el link abajo saludos y nos vemos la próxima semana para verificar nuestros análisis les saluda Jay Flores y y y y y y y